El corral de terminación, nosotros tenemos como objetivo darle una buena terminación a nuestro ojo de lo que consideramos un animal gordo. También es una herramienta dentro del sistema nuestro para bajar la carga media del establecimiento, de la parte de la red de cría. Nos da esa posibilidad de meter más terneros a campo con el corral de engorde. Somos un poco particulares en cómo hacemos el engorde de los animales, ya que no tenemos lectura de comederos. Se da el libitum, o sea que se llenan los comederos y se van completando. Lo único que no se completa en comederos es los días de lluvia, aunque vemos que vienen tormentas, para evitar que se nos pudra la comida. Pero siempre los animales tienen a disposición comida. No usamos, los corrales nuestros son corrales muy grandes, no son corrales en donde hay mucha densidad de animales. Normalmente tenemos entre 30 y 60 animales en cada corral. Son corrales que tienen un frente de 100 metros por 190 metros y aproximadamente son 633 metros cuadrados por cabeza, algo que no es normal lo que se usa. Eso es por una cuestión de que a nosotros no nos gustan los animales totalmente hacinados o embarrados en los corrales. Es una cuestión ya personal nuestra. Somos particulares en el momento de que el cuello botella se nos pone en el corral de engorde, en el sentido de que tenemos animales gordos para vender, pero si nosotros no tenemos planificados los gastos que vamos a hacer o las inversiones que se van a hacer con esa venta, no se venden. Y ante la situación actual que está pasando, es preferible, optamos por tener los kilos en el campo y no el peso moneda en el bolsillo. Tenemos poco personal, son dos personas las que nos ayudan en las tareas. Ellos realizan el 90% de las actividades del campo, son excelentes personas y muy capacitadas, pero estás en todas las tareas de un campo de mixto y ciclo completo. Por lo tanto no tenemos un personal disponible para atención del corral. Es la forma que hemos encontrado nosotros de poder manejarlo al mismo. Con respecto a la ración que le damos, seguimos con la misma postura de que se usan insumos que tenemos en el campo. Lo único que compramos es un suplemento vitamico-mineral, que es para balancear dieta, no tiene monenzina y no tiene urea ese suplemento. El resto se completa con maíz, con grano de maíz partido, se complementa con poroto de soja partido, más hilo de maíz, de planta entera de maíz. Y tenemos esos mismos ingredientes en distintas proporciones, tenemos la dieta de acostumbramiento, usamos dos dietas, una dieta de acostumbramiento y una dieta de terminación. Y las proporciones van cambiando de acuerdo a que si es una u otra. El ingreso a los corrales de parte de la recría, de los terneros, se hace a partir de febrero. Nosotros ahí, ya cuando los novillos estaban teniendo, los primeros van teniendo 420, 450 kilos, vamos sacando de a una o dos jaulas de la recría y las metemos a los corrales para darle la terminación. Normalmente están entre 3 a 4 meses que empiezan a salir gordos. A veces las solemos tener más tiempo, pero normalmente el promedio es entre 3 y 4 meses de engorde y salen con un quilaje 620 kilos promedio. Algunos han sido un poco más grandes y otros un poco más livianos. Y así a partir de febrero comenzamos a meter en los corrales animales de a una o dos jaulas hasta que en julio, fin de junio, julio de ese año, ya sacamos todo del campo y se encierran los corrales. Nosotros tenemos rendimientos altos a la carne, vendemos al rinde, el novillo es del 60%, promedio el año pasado. La vaca y yo no dio el 57% y la vaca dio el 52% en promedio en el año. Se relaciona con el mismo mixer. El patio de comidas de nuestro es muy simple, son una serie de silos en los cuales hay uno que está conectado con Sinfín y a la partidora, que tiene la soja y otro tiene el maíz y los bolsones de pasto están al lado de estos silos. Ese es el patio de comidas nuestro, es muy muy simple y bueno, no funciona. Con respecto a lo que son las instalaciones de mangas, nos gusta trabajar cómodos y nos gusta no renegar porque siempre tenemos poca gente para hacer las tareas, así que son mangas bien acomodadas y con gran capacidad de animales, entre 12 y 13 animales entran por manga.